Esta generación no cuenta con nosotros, han hipotecado nuestro futuro, ya toca que abramos los ojos Tú también eres un campeón, nada puede pararte, analiza lo que sirve o no, los medios quieren confundirte El legado de ese pueblo eres tú, en su interior se esconde esa gran luz Hay mucho más antes de la esclavitud, mirar atrás también es una virtud El saber te dará poder, para los tuyos defender, deja que te guíe la fe, nunca te vas a perder Nunca te vas a perder, nuestro pueblo sufre, piensa en soluciones, llorar ya no sirve, no Tú